¡Suscríbete al canal! De Resident Evil 7 En esta ocasión lo estoy grabando a la madrugada como siempre Pero después de haber llegado recién de ver Los Increíbles 2 Sí, soy un nene, me fui a ver Los Increíbles 2 Y bueno, me podría haber ido a dormir como un nene, ¿no? Pero no, ¿qué tengo que hacer yo? Me tengo que poner a jugar algo así para traumarme un poquito antes de irme a dormir Y bueno, estuve leyendo los comentarios del último video para recordar un poquito Y me dijeron que el hacha de madera esa que encontramos en un ático En una pieza en el último capítulo, creo que fue La pude usar para abrir algo que está oculto acá en el patio Que yo supuestamente no vi entre algunos arbustos Así que voy a investigar eso, a ver si lo encontramos Y también me dijeron que la foto misteriosa, una de las que tengo Es allá adentro, donde nos metimos en el juego este Que parecía el juego del miedo, con el loquito, con el hijo de los locos Así que en el capítulo este lo que vamos a hacer primero es Investigar un poco esas cosas como para tener un poco de materiales O no sé, encontrar algo para seguir avanzando Estoy hace como 5 minutos dando vueltas, buscando Donde carajo usar el hacha Pero yo confío en ustedes, o sea, si me lo dijeron Lo voy a encontrar, ¿me entendés? El hacha esa se usa en una esquina en el patio principal Así que Lo vamos a encontrar De alguna manera lo voy a encontrar Voy a andar... ¡Mirá! Te pedo, pero mirá cómo me mandé acá O sea, hoy pasé por acá y no pude entrar Definitivamente esto está oculto Acá supongo que voy a tener que poner el hacha En forma de 7 Y se abre esto Ok, ni idea Pero vamos a hacerlo, a ver Mirá Sí, tenemos que poner el hacha como si fuera un 7 Ven que está marcado como el contorno ahí Así que... ¡Ahí! Aceptar Y puedo abrir el cofre A ver que nos encontramos Estabilizador ¿Y esto para qué? ¿Para aumentar la vida o algo? Me viene bien si es eso Relaja los músculos y reduce el estrés Efecto permanente Para recargar con rapidez Bueno, supuestamente cargo más rápido el arma Así que muchas gracias por el consejo Y vamos a ir a buscar una de las fotos ocultas Que es la que me comentaron Que supuestamente yo pasé por ahí No sé exactamente dónde es Pero voy a ver si la encuentro Vamos a ver las fotitos que tenemos Y después de esto ya seguimos con el juego Como hago habitualmente Tengo tres fotos Esta es la primera que agarré para ver Y se me hace que esto es muy parecido a ese lugar No sé por qué Pero como hay un maniquí con gorra y algo Se me hace que está relacionado con el loquito ese Después esta creo que era un inodoro No sé qué inodoro será Está lleno como de cigarrillos arriba Habría que buscarlo también En otro momento Y esta es la de la chimenea Que nunca pude volver ahí No sé cómo hacer Pero bueno, vamos a guardar estas dos Y vamos a ir a buscar El lugar este donde está el maniquí con el gorro A ver qué hay Qué son estas fotos y eso Y bueno, vamos a ver ¿Y acá qué hay? Mirá, balas en el inodoro Este no es, ¿no? Ah sí, mirá Este es el inodoro Y que el misterio era Encontrar balas acá adentro Es joda Bueno Espero que sea algo mejor lo que me espera allá De pedo lo encontré Voy a mandar de nuevo acá Por cierto, pará Porque ahora tengo que venir para acá Porque Igual yo no sé qué voy a hacer En el capítulo anterior averiguamos O sea, hicimos un puzzle ahí De cumpleaños Que se prendió fuego Y vimos cómo morir Y también supuestamente Me comentaron Mejor dicho Me comentaron que supuestamente Tengo que Hacer algo distinto A lo que hice En el cassette Para no morir quemado yo Así que Vamos a ver qué onda con esto Y esto Lo había esquivado Por lo visto Vamos a ver ¿Dónde está el maniquí con gorra? Ni idea Uy, me cagué todo con la sombra Está medio oscurito esto Allá está el maniquí con sombra Mirá Y está eso verde Me parece que es exactamente Este lugar O sea, me la juego ¿Qué es esto? Tiene que ser acá El tema es que no sé Qué es lo que Algo muy interesante No sé qué es lo que está oculto Pero bueno Es en este lugar Así que vamos a ver ¿Cómo hago para...? Ahí, mirá Kit de reparación Esto es para reparar armas Bien O sea que lo del inodoro Debe ser algo más copado Que yo No revisé Pero bueno Supuestamente esto me sirve Para arreglar armas rotas Como por ejemplo La escopeta Esa que conseguí en un momento Y demás Así que yo voy a ir a guardar Las cosas estas Y vuelvo A ver que no se espera ya Bueno, acá volví Así que me voy a mandar para acá Yo en el video ese No averigué la clave O sea, lo único que hice fue morir Y estaba como atado Vendado No me acuerdo Pero recuerdo que no vi la clave Así que No sé la verdad Que va a pasar acá Uy Por lo pronto Esto no sé por qué Sigue estando así Acá tenemos el... Uy Y esto no sé qué hacer Porque claro Precisa la contracción Ah, y esto Uy, esto no estaba abierto A mí no me rompan los huevos Esto no estaba abierto Pero ni en pedo Sí, se está guardando Mira, esto no estaba Bueno, ya empezamos Con tensión No pasaron ni 5 minutos Voy a tratar de... Yo no sé No sé para qué digo siempre Pasarla bien Si la termino pasando Como el OGT Y acá hay un olor A podrido terrible Es ruido químico Bueno ¿Por qué me dan tanta...? Uy Pero ya empezamos Es que me desacostumbro No te das cuenta Me desacostumbro Pita madre Me asusto... Basta Basta ¿Y esto qué es? Ay, un carajo ¿Para qué está esto? ¿Me puedo esconder acá? ¿De qué me escondo? De la putrefacción que hay en este lugar Me escondo Bueno Tranquilo No pasó nada Ya me asusté Pero porque hace mucho Que no juego Uy, esto Lanzallamas Me están dando cosas De lanzallamas Y yo no lo agarré En el capítulo anterior También Así que Vamos a respirarlo Voy a ir a buscar acá al lado Que tengo el cofre este Con esto yo voy a la guerra Voy a tomar un medicamento Ya fue No puedo ir más a la guerra Listo Tranquilo No nos pongamos nerviosos Que esto está en pañales Y pronto va a estar en pañales cagado Porque Ya presiento que la voy a pasar Mirá Otra bomba ahí ¿Ves el hilo, no? Acá Si no lo ves No importa Porque yo lo veo Te juro Mirá Tengo el Una araña de mierda No puedo más No moriste Bicho asqueroso ¿Qué pasa con esto? Mirá Mirá Pegué un salto Se me salió medio auricular Pero Te juro Que este juego Este juego del orto Si lo jugás con auriculares Y lo jugás de noche así Yo estaba caminando tranquilo así Y escuché como que Tenía alguien atrás mío En serio Me di vuelta Y venía algo por la pared Ya estoy acelerado Te juro que no exagero yo Ya estoy acelerado Y no hice nada todavía ¿Entendés? No quiero jugar más Me quiero ir al carajo Y hay alguien allá arriba Mirá No soy cagón Que corté el video Justo en este momento Fui a ver si se estaba grabando bien Sin querer Se me escapó una bala Cuando minimicé Así que Una bala menos de escopeta Como si tuviera muchas Ahora una menos Así Mirá esta Bomba de mierda ¿Por qué me ponen bombas En todos lados? Con cuidado Uy Pero la puta madre Viejo Pero soy un idiota ¿Qué pasó? ¿Cuántas? Ah y tres había Mirá Vamos a hacer una cosa No quiero arriesgar Más vidas acá Vidas Viste Estaba jugando en Mario Bros Toma Sorete Encima le tirás a una Y no explotan todas Explota Ahí Pero la puta madre Que no Bueno esta es esquivable Es esquivable Espero que haya balas acá No una moneda Porque si Te pagan por ser boludo Por gastar balas A ver acá Pero la puta madre Encima se asusta Se cae para atrás Esteroide Bueno Papota Le damos a la papota ¿Esto qué hacía? Salud máxima Y espero que me cure también Bien Carajo Bien Bueno Te lo hacen a propósito Te das cuenta ¿No? Vamos a seguir avanzando Bueno Y esto parece ser un establo Si no me equivoco ¿No? O no sé Sí Es un establo Pero vacas no hay Claramente No sé qué mierda hay Pero hay algo que No me gusta Ah Un bicho de esto Bueno tranquilo Esto vamos a pensar Un poquito No No hagamos mucha cagada Esta La puta madre Que vamos a pensar Para algo tengo esto ¿No? Para no gastar balas Supongo Si no ¿Cuándo más voy a usar Esta Esta cosa? Este Toma Solete Díganme si estoy desperdiciando Aunque ya va a ser tarde Pero Yo Pienso que antes de gastar Cinco balas Ay sigue vivo encima Pero la puta madre Pará Pará Ahí está Listo Bueno Este se ve que Era más resistente Y hay otro más Hay otro más Yo los voy a gastar ¿Qué quieren que les diga? Lo siento Si será novato Hacer esto Pero No tengo balas Y es malo Voy a liquidar con el cuchillo No No fue buena idea Balas Un balazo Recuerden que soy yo Un balazo Vale dos Porque Tengo problemas de puntería Pólvora Bueno A ver si puedo hacer unas balas ¿No? No No puedo hacer nada Estoy jugadísimo Estoy jugadísimo Allá hay unas cajas Hay un coso de una bomba ahí Y me gusta esta puerta Me gusta porque hay tranquilidad acá Viste Te dije Bien Puedo grabar Puedo agarrar cosas Vamos a investigar Combustible Para hacer balas Y Casetera ¿Para qué? No tengo un cassette nuevo Pero a ver si puedo agarrar algo acá Y hacer balas A ver que tenemos Kit de reparación No tengo nada Pólvora ¿Me sirve? A nivel de suplemento Para encontrar cosas Me lo voy a agarrar Lo voy a usar Y estoy jugado No tengo nada ¿Saben qué? Voy a reparar esta pistola Porque Si está rota Y tengo kit Supongo que va a ser mejor No sé Espero no hacer cagada No desperdiciarlo Igual si no me equivoco Tengo otro más Sí, tengo dos Ya fue Vamos a poner Combinar ¿Y cómo hago? Ahí Listo Pistola nueva La otra no sé La voy a guardar Espero Que haya valido la pena No te hice el daño Ni nada acá Pero Ya fue Y seguimos por acá Al menos acá ¿Y esto? No hay nada Oculto No Bueno Estoy medio jugado Siete balas Pero una pistola mejor Parece ser No es una pistola negra Lo que pasa es que es medio plateada Lo que pasa es que no se ve muy bien No No es plateada Para nada Esto Acá no hay nada bueno Mirá Ya lo presiento Si lo voy a pegar Me voy a alejar No Bien Justo Mirá Todo lo contrario Lo que digo Pasa Bien Ahí puedo hacer balas La pistolita Diecisiete balas Cambio la ecuación ahora Y acá Necesito la manivela Esa que tengo guardada ¿No? Bueno Nada que ver Estoy inventando Borbueses Pará Esta si es una trampa Entonces Acá No Estoy Obsesionado Con que me va a cagar Este juego Pero no Y esto ¿Me sirve para Hacer esto? No Ah Puedo hacer esto Pero de momento no Esto no es buena idea No es buena idea Si me tarda media hora En levantarse Yo estos cables Mirá No me gustan No los voy a tocar Me voy a mandar Primero por acá abajo A ver si hay algo Mirá Bien Munición de escopeta Vamos a cargarla Está cargada Bien Y este cable Va para arriba Así que acá Tengo que hacer algo Seguramente Ni me iba a dejar Usar eso Yo por las dudas No me acerco Igual Hay como unos parlantes Y el cable este ¿A dónde va? A ver Sigue por acá Y Llega hasta esto Me parece Bueno Vamos a ver ¿Qué onda? Batería Uy No tengo espacio No Munición de pistola Vamos a tener que hacer espacio Ahí está Ahí hizo un espacio Agarro la batería A ver ¿Para qué nos sirve? Seguro que es un ítem Como Una caja de baterías La de abajo Será Y sí Es que algo Una trampa Iba a haber ¿No? No pasa nada Una hierba Que no puedo agarrar ¿Y para qué subí acá? No sé Para agarrar la batería Seguramente Y ponerla acá Vamos a ver Sí Ahí falta una ¿Ven qué? Son cuatro cuadraditos Pongo esto Y nos quedamos Sordos Me lo imagino Puta madre Todo mal Anda acá Oh Pelea en el granero No, no, no Que no Que pelea en el granero No me jodas Que no tengo bala Ay No, no, no ¡Alto bicho! Me parece a mí Pasó un bicho corriendo Que estoy re loco yo No, no Mirá What the fuck Y yo me gasté los cohetes No, alto Podrí Está repodrido este ¿Qué hago acá? No ¿Qué es esto, boludo? ¿Se murió? No No, qué tarado Para, para, para Uy, ¿esto qué es? Para, para, para Pero, ¿qué es esto? No le hace nada, ¿no? Sí, lo maté, lo maté, lo maté Espero que no salgan más Nunca fue mi favorito O sea que tiene varios Yo me rajo de acá Déjame joder ¿De dónde carajo me voy? O sea, con tal de no estar aquí No, me olvidé una caja Mirá Me olvidé una caja ahí Déjenme bajar ¿Qué será, como otro round esto? No, espero que no Porque Me gasté todas las balas Y tenía que usar lanzallamas En realidad Ah, yo quiero bajar Me olvidé una caja Bueno Perdí Bueno, ahora Sí que estoy complicado O sea Tengo balas de pistola Y el lanzallamas Que no me sirve mucho Y no veo O sea Literalmente no veo un carajo Ahí hay algo que brilla Bueno, tranquilo ¿Se va a levantar esto? Yo espero que no, ¿no? No, esto claramente no se va a levantar Voy a quedar tranquilo Revisando acá Bueno, no puedo revisar nada Igual Vamos a tomarnos un susu Un suplemento A ver Bueno, no me deja Ah, se usan para fabricarlo No, me estoy confundiendo con otra cosa Yo Con unas píldoras para Bueno, a ver ¿Qué dice este? Sos el siguiente Bueno Y te lo pegan en un cartelito O sea, se lo cuelgan a alguien que está así El siguiente Yo espero no serlo Voy a estar como vos Acá no hay nada Igual esto pinta feo Esto nos vamos para arriba, ¿no? No, para abajo Vos sabés que me estoy dando una vuelta Para entrar al lugar sin la clave Y voy a tener que hacer el juego ese Ya mismo Para mí que ahora lo hago Mirá, volví acá Ah, sos el siguiente Tenía un número Mirá El número ese tiene que ser la clave Estoy Ojo que estoy despierto Y no Nunca me pasa esto en los juegos Tenía un número 1408 Esto no me pasa en los juegos Habitualmente Pero Bueno Capaz que era una pelotudez, ¿no? Primero voy a guardar cosas Bueno, vamos a poner A ver 14 0 8 Enter Open 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 me parece que ¡No, hermano! Esto es un test de habilidades Entonces, no te equivocas ¿Esa mierda que estás llevando? ¡Suscríbete! Que deje todo en el abuel No Bueno Tengo que dejar todo acá Así que Prácticamente me hace entrar en bolas Ahí se abrió ¿Y yo no lo puedo trolear y sacar algo? No, no Por ejemplo Esto Ah, mirá que garca Bueno Supuestamente tengo que sacar esa manija al final Porque si no se suelta como mucho quilombo ahí en la habitación Mucho quilombo Y ¿Cómo es? Se prende fuego todo Así Pará, pero esto no ¡Uy! ¿Qué sos Bon Jovi, boludo? Vamos a agarrar la vela Bueno, esto no me tiene que asustar ¿Me habrá puesto alguna trampa desde el momento del video hasta ahora? Espero que no O sea, habrá cambiado algo Bueno, el tema es que lo jugué hace mucho ya esta parte O sea, no me acuerdo bien lo que tenía que hacer Vamos a pensar No, dale No, pero qué pelotudo que estoy Ahí, dale Yo creo que lo hice muy rápido O sea ¿Qué? ¿Me voy a morir otra vez? ¿En serio? ¿Sabés que hice algo mal? Porque ahora voy a intentar cerrar esto y no se cierra No, me pasó lo mismo La cagué La cagué de todo de nuevo ahora Bueno, volveré Vos sabés que me acabo de morir y estoy pensando En ¿Por qué carajo hice todo de nuevo? Lo del payaso Y todo lo que ya vi Si yo ya sé cuál es la clave Yo ya sé cuál es el código este que va acá Yo sé todo O sea, soy Un puto genio de este puzzle Así que, ¿para qué? Estoy haciendo todo esto Si yo sé cómo Entrar acá O sea, ni siquiera necesito el muñeco vudú Y todo eso Yo vengo acá y pongo la clave Chau A la mierda Lo voy a cagar a este tipo Bueno, me acabo de morir Estuve ocho minutos Literal Haciéndolo de nuevo al pedo Yo puedo poner la clave acá O sea, soy un pelotudo Porque hice todo de nuevo Pensando que tenía que cambiar algo Y no Me ahorro que me escriba el brazo Cosa que me parecía raro Que me tenga que escribir el brazo Con una aguja de nuevo Si yo ya sé la clave Y sí, efectivamente Soy un tarado Ninguna novedad Mirá, ahí no explotó Hoy había explotado Así, ¿ve? Ah, bueno, me cagó Pero no se expandió el gas ese Así que no explotó Mirá ¡No! Y esto lo vi hoy de pedo Que me intenté escapar por acá Dale Dale No No ¡Chírala! ¡Uh! ¡A la verga! Menos mal que me morí Porque había visto eso Ah, había tiempo Había tiempo Menos mal que me morí Porque como me estaba quemando Intenté escaparme por ahí Así que de pedo lo vi Bueno, ¿y ahora que puedo salir por acá? ¿Es recomendable esto? Sí Bueno Uy, estaba acá sentado el solete Mirálo Bien Uy, la cabeza Lo que me faltaba Tengo las dos piezas ¿Por qué lo agarrás en cámara lenta? ¿Qué va a pasar acá? Bueno Lo logramos, gente Nuevo plano Uy, ¿de qué era? A ver Mapa del área de prueba Bueno Me lo podrían haber dado antes, ¿no? Y podemos recuperar nuestras cosas Y guardar Así que Primero Vamos a agarrar cosas de nuevo Bueno, agarré poquitas cosas Como para no cargarme mucho de boludeces Porque esto, por ejemplo, no lo uso más Después, las llaves No sé si preciso alguna La voy a agarrar en su momento Y está haciendo un ruido quilombo la tele esta A ver qué quiere Mira, ahí está atada La que me hablaba por teléfono Y la esposa Embarcadero acá afuera Uy Este sorete ¿Y por qué no me mata el cagón? Si me quiere matar ¿Se acercará al final del juego? ¿O no? No, al final no La vieja ¿Qué pasa con la vieja? Bueno, vamos a grabar la partida Y antes quiero combinar esto A ver si puedo A ver No, ¿cómo hago? Bueno, no sé Tengo las dos piezas acá Pero no sé cómo combinarlas Vamos a guardar y seguimos Bueno, voy a seguir Un poco más Para ver ¿Qué onda esto? Acá fue un embarcadero, dice Y me olvidé las balas de escopeta No, no tenía más balas de escopeta Y acá, mira Preciso la manivela ¿Ves lo que pasa? Termino de guardar algo Y lo preciso Es así Así que bueno Vamos a agarrarla La escopeta me la llevo Por si encuentro bala Qué sé yo Vamos a poner la manivela Y ahora Acá no hay Acá hay algo, mira Bien, bien, bien Me sirve ¿Y estas balas qué son? Ah, las balas Más poderosas Bueno Voy a ir con las comunes De momento ¿Y acá? Nada Esto me hace acordar Al Resident Evil 4 Este lugar Así Es Resident Evil 4 A ver ¿A dónde carajo Estoy yendo? Al embarcadero Mirá Me estoy alejando De todo Para ir acá Y hay más cosas Un almacén Bueno Esto no termina Ni en pedo Falta mucho Me imagino Debo ir más de la mitad Pero bueno Si quieren que lo terminemos Que me ponga las pilas Y lo terminemos No se olviden De hacerle el aguante Con su me gusta Compártanlo Con algún amigo A ver si somos Cada vez más Y bueno Hay salvavidas Pero no hay pañales Acá Supongo Acá no habrá Bichos Nada, ¿no? Bien Balas de escopeta Otra vez La manivela Preciso Les confío De esto Bueno Vamos a darle Con la manivela Nomás Viene tranquila La cosa De que salí de ahí Espero no Mufarla Diciéndolo No, no ¿Qué pasó? Ah, levanté algo Y tengo que levantarlo Del otro lado También me parece Así que voy a dar la vueltita Debo Puta madre Tengo que apuntarle a la cabeza Pero me cuesta mucho No veo un carajo Encima No, no ¿Qué es eso? Pará, pará, pará Yo me escondo acá ¿Qué es eso? ¿Por qué la música? Va a salir algo del agua ¿No? Ay, 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 ay Hay alguien corriéndome Te juro que escucho los pasos Otra vez atrás mío No, no ¿Qué es esto? Tengo a alguien Fuera No me rompan las pelotas No, hay alguien acá Uy, el escalón Me voy a alejar Ya fue No veo Me pone nervioso este juego Ahí viene Ah, tranquilo Son dos bichos Dos bichitos nomás Si tuviera un bombazo, ¿no? Y un lanzallama Qué pelotudo No, pará, pará Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo las bolas Tranquilo Que no tengo espacio Uy No, me encerré Bien, uno menos Tranquilo Bueno, un golpe no pasa nada Ahí está Está reventado Nos vemos ¿Qué hay más? Uh, sí, mirá No, pará, pará, pará Vamos a hacer una bala poderosa Bueno, podrá ser muy poderosa Pero si no le embocás, pelotudo Está reventado Chau ¿Listo? No, no, para la música ¿Puedo curar? No tengo para curar Uh, me olvidé la Uh Y encima acá no estaba el cofre Me olvidé el medicamento Qué tarado Creo que era ya Lo voy a ir a buscar Porque No me voy a arriesgar No, vamos a ponerle emoción Ya fue Me la juego así Con huevo nomás Uh Era obvio Era cantado Ahí, bicho asqueroso Otro más va a salir acá Mirá Uh ¿Viste la que le hice, boludo? De SWAT fue Liquidado en el piso Vamos a abrir rápido Uh Qué capítulo Qué capítulo No hubo un gran susto Pero sí muchas tensiones Así Vamos a revisar un poco acá A ver qué nos encontramos Voy a revisar un poco esta habitación Esto, mirá Municiones Así que las voy a precisar acá Y bueno Lo vamos a ir ya Creo dejando por acá Estoy Para entrar al almacén Esto lo vamos a dejar Para el próximo capítulo A ver Qué nos encontramos Porque Ya voy grabando bastante Más de 40 minutos Y Como dije En el primer capítulo Me gustaría compartir este juego Recortando lo menos posible No grabar una hora y media Y recortarlo a la mitad Así que Voy a tratar de Transmitirles este capítulo Lo mejor que pueda O sea Lo mejor que haya salido Espero que les haya gustado Yo lo voy a guardar Y después seguiré 3 de la mañana ya Y yo jugando a esto En vez de irme a dormir Así que bueno Si les está gustando Háganle el aguante Con su me gusta Comenten Algo que les haya gustado El video si quieren Espero que les haya gustado Algo Si no Bueno No comenten nada Que se yo No hay bueno Eso Así que Voy a tratar Les prometo Que esta vez Voy a tratar De no tardar 3 semanas En grabarlo de nuevo Háganle el aguante Y voy a traerlo Rápido al canal Así que bueno Eso fue todo Y me despido Basta de sufrir Por hoy Que no estaban los planes Hasta la próxima Gracias 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 por ver el video.